Do you notice on the beat? Estoy aquí, imaginando Como tus labios corren mi cuerpo Mami, como te cuento Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Y si me conviento en feroz Me pongo salvaje cuando escucho tu voz Y tu mirada me dice que no te importa nada Que estás loca, que te mate en la cama Y demuestra que en el bellaqueo eres maestra Que si te beso el cuello te sale lo de tigresa Yo voy a tojar que te muerdo A lo rudo, mami Tú te pones al bae Cuando te subo el traje Si te sientes humedad Ahí saco lo de animal Tú te pones al bae Cuando te subo el traje Si te sientes humedad Ahí saco lo de animal Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Que esa lena pues sube la music No te asustes que esto Dino lo producio Pa' que te luzque Mira como ya se morden los labios de dulce Se pone bella cuando le apago las luces Y se pone bella en un momento sexual Le sube la M-U-S-I-C Apague las luces Mientras produce Vela como esa gata suelta en el perreo se luce Tú te pones al bae Cuando te subo el traje Si te sientes humedad Ahí saco lo de animal Tú te pones al bae Cuando te subo el traje Si te sientes humedad Ahí saco lo de animal Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Me pones mal Tengo ganas de atacar Transformarme en salvaje Tengo instinto animal Estoy aquí Imaginando Como tus labios corren mi cuerpo Mami como te cuento Yeah Ya tú sabes quién es De qué Melody La U-S Siempre pateando Dime Misterioso D-Notes Con J-X El ingeniero The beat listener El clase A Beast on boy Motherfucker Shaggy Dímelo, Evo G-Mails Dímelo, Pete Juni G- вд Dimelo Dímelo Mali